Autoridades y arqueólogos afirmaron que el techo del Templo Mayor de la Ciudad de México, colapsado anoche por la lluvia de granizo, protegió el resto de la zona arqueológica de daños mayores. Lourdes Gallardo, restauradora del Museo del Templo Mayor, aseguró que los daños son mucho menores de lo que aparenta desde la calle. Una fuerte lluvia de más de dos horas, que incluyó caídas de granizo, tumbó el miércoles 28 de abril por la noche parte del techo que cubre la Casa de las Águilas en la zona arqueológica del Templo Mayor, ubicada en la céntrica Plaza del Zócalo de la Ciudad de México. La directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, explicó que hay un proyecto general para cambiar todos los techos de la zona arqueológica, que fueron diseñados por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en 1987. El derrumbe tuvo lugar solo un día después de que el Templo Mayor, parte de la zona ceremonial de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, reabriera sus puertas al público tras más de un año clausurado por la pandemia de COVID-19. Durante su rueda de prensa matutina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió reparar los daños.